Que con las manos tenemos que buscar Mira a los hombres, mira a esta tierra Tenemos paz, pero vivimos como en guerra Mira a los niños, buscan futuro Existen sendas, pero el camino es duro Sin porvenir, sin libertad Pero muy pronto se verá otra realidad En mi país, en mi país Dicen Kudo Mira a los hombres, mira a esta tierra Tenemos paz, pero vivimos como en guerra Mira a los niños, buscan futuro Existen sendas, pero el camino es duro Sin porvenir, sin libertad Pero muy pronto se verá otra realidad En mi país, en mi país 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 En mi país, en Kudo En mi país, en mi país, en mi país ¡Gracias!